Para las mujeres de sectores populares, la pandemia agravó los problemas de desempleo, baja de ingresos y endeudamiento. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quisimos conocer qué hicieron para sobrellevar la crisis e identificar lecciones para el diseño de políticas más inclusivas. Tras realizar 60 entrevistas a mujeres del conurbano bonaerense, evidenciamos que, durante la pandemia, el celular fue clave para realizar actividades económicas y gestionar lo cotidiano. Muchas adoptaron herramientas digitales para comprar y vender productos a nivel local. Los montos extraordinarios del ingreso familiar de emergencia y la Asignación Universal por Hijo permitieron financiar emprendimientos y proyectos a largo plazo. Y los vínculos entre mujeres fueron vitales para resistir la crisis de forma colectiva. Para conocer el informe completo de Mujeres en Red, Soluciones Financieras y de Recuperación Socioeconómica, ingresá en www.arg.undp.org por más autonomía económica e inclusión financiera para las mujeres, para que la experiencia real nutra las políticas de abajo hacia arriba. www.arg.undp.org